El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Música El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí Muévete en este lugar Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, oh sí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi vida de tu amor Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Gracias por ver el video